En los últimos días pareciera que el fenómeno OVNIs ha intensificado en todo el mundo. Prepárate porque a partir de los siguientes minutos, estarás frente a grabaciones que seguramente te causarán asombro, pero sobre todo, te dejará pensando en si realmente hemos estado siendo vigilados todo el tiempo. Abramos esta recopilación de grabaciones OVNI con un registro inquietante captado desde Hawái. El 31 de mayo, gracias a la cámara de un aficionado que se encontraba grabando una estampa del cielo, accidentalmente logró grabar lo que observas en pantalla. Una flotilla de objetos voladores surcaban el cielo a gran velocidad. Lo más extraño es que de un momento a otro cambian drásticamente de dirección. Algunos opinan que pudieran tratarse desde satélites, drones o incluso aves. No obstante, al final, tú tienes la última palabra. La siguiente evidencia corre a cargo de Lucas Villafañez. Fue justo en una zona boscosa a las afueras de la ciudad, que fue testigo de algo que le sorprendió bastante. Un misterioso objeto de forma alargada sobrevolaba a baja altitud hasta perderse entre la vegetación. No sabés, no sabés que acabamos de ver con flor ahí, boludo. Había un objeto re raro, boludo, que fue volando hasta ahí, chabón, derecho. A fiel en las caras. A las mata, boludo, y se metió. Estaba re zarpado, boludo. Capaz que sale de vuelta. ¿Será en OVNI? ¿Qué onda, chabón? ¿Qué mierda es eso, boludo? ¿La grabé? La audiencia le pedía acercarse al punto exacto e investigar más detalles, pues aquello, aquello parecía haber ingresado a una cueva. Por el tamaño de los árboles, podemos darnos cuenta de que era bien grande lo que pasó por acá. Pasó por acá y no sé si habrá sido ahí, güey. Para hacer un teleférico no es porque cabren no hay. Después un dron se escucharía, esto hace mucho eco y no puede ser que pase un dron sin hacer ruido. Igual que un avión a control remoto lo mismo, haría ruido igual. Tampoco puede ser la capa del tacho ni una caja de fice. Se lo dejo a su interpretación, ahí hay pura mata nomás, no hay lugar para aterrizar nada. Lucas decide realizar una inquietante hazaña, buscar un lugar muy cerca desde donde vio esconderse aquel misterioso objeto y dormir ahí toda una noche. Lo que grabó durante la madrugada mientras dormía en el sitio, lo hizo arrepentirse de por vida. Por favor, muy atentos. Anoche fui a dormir a la cueva. La luz se apaga porque es en reflector con sensor de movimiento. Soy al editar el video, me di cuenta de esto. Analicen bien lo que están a punto de ver. Yo creo que es en búho. De igual forma, no vuelvo a pasar la noche allá. ¿Qué crees que pudo haber sido aquello? ¿Realmente crees que se trató de un búho? ¿O existe un oscuro misterio detrás de este sitio? ¿Tú qué opinas al respecto? Por favor, coméntalo. La siguiente evidencia fue documentada por Gabriela desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Ella comparte que se encontraba observando la luna con su telescopio cuando sucede lo siguiente. En efecto, un objeto volador no identificado parecía sobrevolar la luna. Mucho se habla de que el satélite pudiera estar siendo utilizado como base extraterrestre, en donde aeronaves puedan alunizar y postergar su viaje espacial. ¿Qué opinas de esta grabación? Me interesaría conocer tu opinión. Por favor, compártela. A estas alturas, permíteme compartirte un inquietante caso ovni recientemente desclasificado. Un encuentro con un enorme objeto volador que en su tiempo, el hablar de este caso pudiera traerte escalofriantes consecuencias. Era la noche del 17 de noviembre de 1986. El vuelo 1628 de Aerolínea Japan Airlines con dirección Islandia a Francia, reportaría por primera vez, justo a las 17 horas con 11 minutos, la presencia de dos enormes objetos voladores no identificados que se encontraban bastante cerca. Aquel avión de carga se encontraba sobrevolando la zona de Anchorage, en Alaska. El capitán de vuelo, Kenyu Terauchi, junto con el primer oficial y un ingeniero de vuelo, fueron los testigos que pudieron observar aquellos objetos justo frente a sus ojos. Era como si aquellos objetos escoltaran al avión. Fue ahí que el capitán rápidamente se comunicó a control de tráfico aéreo de Anchorage para preguntar si más aviones se encontraban sobrevolando la zona. No obstante, la respuesta fue negativa. A continuación, te dejaré con la breve grabación de aquel momento en el que el capitán alerta de estos dos extraños objetos. Pasaron un par de minutos cuando el capitán y tripulación eran testigos de cómo aquellos objetos se posicionaban justo frente a ellos a un kilómetro en rumbo de colisión. De manera extraña, aquellos objetos no eran detectados por el radar en torre de control. Es ahí que el capitán decide comunicarse a la cercana base aérea militar Helmendorf para preguntar nuevamente sobre este extraño avistamiento aéreo, pensando en que quizá pudiera tratarse de una aeronave militar. Fue ahí que la base militar lograría registrar una débil señal en el radar. Sin embargo, esto era más escalofriante, pues se trataba de otro objeto que justo lo identificaban en una posición por detrás del avión. Los primeros dos extraños objetos aún eran vistos frente al avión desde cabina. Fue ahí que en cuestión de segundos, una intensa luz cegadora se hizo presente. El capitán Terahuchi y acompañantes testificaron que en cabina sintieron un intenso calor. Pero el inquietante y aterrador momento no terminaba aquí. Control de tráfico aéreo de Anchorage advertía esta vez al capitán que se encontraban detectando una señal en el radar. El capitán Terahuchi volteaba a su izquierda, cuando sus ojos eran testigos de algo que sin lugar a dudas se salía de toda lógica. A un costado del avión, sobrevolaba un colosal objeto que lo describió como en forma de nuez. Ante el inminente y enorme peligro que esto suscitaba, el capitán solicitó de inmediato un cambio de altitud. Quería estar lo más alejado que se pudiera de este imponente objeto, pues temía una probable colisión. Torre de control le autorizaba su ascenso a 35.000 pies. Sin embargo, mientras realizaba la maniobra, en un abrir y cerrar de ojos, aquel objeto desaparecía del panorama. Muy pronto la tripulación a bordo se daba cuenta que estaba totalmente equivocada. El objeto había cambiado simplemente de posición. Esta vez se encontraba en la parte trasera y parecía seguirles el paso. Ante el acecho de esta misteriosa aeronave, Torre de control ordenaba a Terahuchi realizar una maniobra extraordinaria. El capitán debía dar un giro de 180 grados para intentar perderlo, o en todo caso identificarlo de frente. Pero no pasó ni un solo segundo al intentar realizar esta maniobra, que esta vez desaparecía todo objeto volador no identificado que le perseguía. En los documentos desclasificados que podemos consultar hoy en día, se puede leer cómo la Agencia de Inteligencia Estadounidense se mostró interesada en este caso llevando la investigación del mismo durante años. Recabó testimonios, geolocalizaciones exactas del avistamiento y sobre todo descripciones gráficas de aquel gigantesco objeto volador. En aquel 1986 se comenzó a hablar un poco del tema. Incluso el capitán Kenyu Terahuchi ofreció ciertas entrevistas para medios japoneses. Sin embargo, rápidamente fueron callados. El caso fue silenciado rotundamente, al grado en el que incluso el capitán Terahuchi desde aquel evento fue reprimido hasta desaparecer misteriosamente. Un caso que sin lugar a dudas se une a la lista de fenómenos ovni desclasificados en donde muy probablemente mucha de la información valiosa no pudo ver la luz y se tuvo que marchar misteriosamente con el capitán Terahuchi. Cuéntame, ¿qué opinas de este caso? ¿Por qué crees que estos misteriosos objetos siguieron muy de cerca este vuelo? Quizá y como muchos lo apuntan, la tripulación a bordo estuvo muy cerca de haber sufrido una abducción. Cuéntame, ¿te gustaría que continuara compartiéndote más casos ovni? Házmelo saber a través de tu like y un comentario. No te olvides seguirme a través de mi Facebook e Instagram, arroba el mundo de cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré un enlace directo. Recuerda, soy DKB, nos escuchamos muy pronto.